Es impactante. El cuerpo de Carlo Acutis, 18 años después de su muerte, sigue incorrupto y en perfecto estado. Muchos dicen que es un milagro, otros que se utilizaron técnicas científicas. Pero la verdad podría ser otra. Quédate con nosotros porque por fin te la revelaremos. El Papa Francisco beatificó oficialmente a Carlo Acutis el 10 de octubre de 2008, pero ahora ha llegado el anuncio de que se convertirá en santo. Demos un rápido paso atrás para aquellos que no conocen su historia. Pero primero, comenta debajo de este vídeo con amén y pide a San Carlo Acutis intercesión o ayuda. Bueno, volvamos a nosotros. Carlo Acutis nació el 13 de mayo de 1991. Londres de padres italianos Andrea Acutis y Antonia Salsano. Unos meses después de su nacimiento, la familia se instaló en Milán, donde Carlo pasó la mayor parte de su vida. Desde temprana edad, Carlo demostró una profunda devoción a la Madre de Dios, recitando a menudo el rosario como muestra de su amor por ella. Asistía fielmente a misa, recibía la comunión con regularidad y pasaba tiempo reflexionando frente al tabernáculo antes o después de los servicios. Su dedicación a la fe también se hizo evidente en su práctica de confesarse una vez por semana. Además de su vida espiritual, Carlo tenía una gran pasión por la informática y la tecnología. Estudió en Milán. Carlo se inspiró en varios santos, entre ellos San Luigi Gonzaga, San Tarcicio, pero especialmente en San Francisco de Asís, considerándolo modelo y guía para su vida. Asís, de hecho, era una ciudad que a Carlo le encantaba visitar, sintiéndose profundamente conectado con el lugar. A pesar de su corta edad, la vida de Carlo dio un giro inesperado cuando, en su temprana adolescencia, le diagnosticaron leucemia. Ante este desafío, Carlo demostró una fe y una resiliencia extraordinarias. En lugar de dejarse vencer por la enfermedad, ofreció sus sufrimientos al Señor, al Papa y a la Iglesia, diciendo, ofrezco todo el sufrimiento que tendré por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Su gozosa aceptación de la cruz que le fue entregada fue un poderoso testimonio para quienes lo rodeaban. La pasión de Carlo por las computadoras lo llevó a crear un sitio web único en su tipo, dedicado a la meticulosa catalogación de cada milagro eucarístico relatado. Inició este proyecto a los 11 años y lo completó en el año 2005, poco antes de su muerte. A través de este sitio web, Carlo buscó evangelizar y difundir la fe utilizando el poder de Internet. Una de sus citas más memorables en el sitio web decía, cuanto más eucaristía recibimos, más nos parecemos a Jesús, de modo que en la tierra tenemos un anticipo del cielo. A pesar de los crecientes desafíos que plantea la leucemia, Carlo nunca se quejó del dolor y el sufrimiento que le causaba la enfermedad. Cuando se le preguntó sobre sus dificultades, respondió con humildad que otros habían sufrido mucho más que él. El 12 de octubre de 2006, día en que se conmemora en Brasil a la Virgen Aparecida, Carlo Acutis falleció a causa de complicaciones de una leucemia. Según su deseo, fue enterrado en Asís, la tierra de su amado San Francisco. La historia de Carlo, sin embargo, no termina con su muerte. Poco después de su fallecimiento, muchas personas en todo el mundo comenzaron a venerarlo y seguir su ejemplo. Cuatro años después, el 12 de octubre de 2001, ocurrió en Brasil un milagro atribuido a su intercesión. Aquí un sacerdote de una parroquia local estaba trabajando para promover la causa de la gratificación de Carlos en Brasil. Sucedió que muy cerca se exhibía una reliquia de Carlos que contenía una parte de su cuerpo y su ropa. Una abuela, cuyo nieto padecía problemas de páncreas y se encontraba en un estado muy grave, decidió pedir la intercesión de Carlo para la recuperación del niño. Con mucha fe, oró por su intervención. Al poco tiempo, el niño empezó a comer y beber con normalidad, algo que antes no había podido hacer. Este extraordinario acontecimiento fue solo uno de los muchos milagros atribuidos a Carlo Acutis. La evidencia de los milagros obrados por la intercesión de Carlos empujó a la Conferencia Episcopal Brasileña a aprobar la petición de introducir la causa de su canonización durante la reunión de 2013. Se inició una investigación diosesana para examinar detenidamente los supuestos milagros, proceso que concluyó en 2016. En 2018, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas de Carlos y lo proclamó venerable, otro paso importante en el proceso de canonización. Ahora llegamos a la verdad sobre el cuerpo. El 23 de enero de 2019, el cuerpo de Carlo fue exhumado de la tumba. Tratado con especiales técnicas conservadoras y trasladado a la iglesia de Asís, donde permanecería a la espera de su beatificación. El 1 de octubre de 2020, el cuerpo de Carlo Acutis fue expuesto a la veneración de los fieles, apareciendo milagrosamente incorrupto. Sin embargo, es importante señalar la verdad detrás de esta aparente incorrupción. Según una nota de la diócesis de Asís, cuando el cuerpo de Carlo fue exhumado del cementerio de la ciudad, se encontraba en un estado de descomposición normal para sus condiciones de inhumación. Como sólo habían transcurrido 13 años desde su muerte, aunque el proceso de descomposición estaba en marcha, varias partes del cuerpo aún conservaban su forma anatómica y muchos órganos se conservaban parcialmente. Para preparar el cuerpo de Charles para la exhibición pública, se sometió a tratamientos comúnmente conservadores. Utilizado por la iglesia para presentar dignamente los restos de beatos y santos para la veneración de los fieles. Este delicado proceso se llevó a cabo con mucho cuidado, arte y amor. El cuerpo de Carlo fue recompuesto mediante una máscara de silicona y técnicas específicas, lo que permitió recuperar la preciosa reliquia que será venerada durante la ceremonia de beatificación. Su testimonio de fe, su amor por la eucaristía y su uso innovador de la tecnología, por difundir el evangelio, le han valido el sobrenombre de santo patrón de internet. La vida de Carlo Acutis es un brillante ejemplo de cómo incluso los jóvenes pueden alcanzar grandes alturas de santidad. Su profunda devoción, su valentía al afrontar la enfermedad y su determinación de utilizar, sus talentos para el bien común son una fuente de inspiración para personas de todas las edades. Charles nos recuerda que todos estamos llamados a vivir una vida de santidad, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Mientras nos preparamos para celebrar la beatificación de Carlo Acutis, reflexionamos sobre su poderoso mensaje. Todo el mundo nace como original, pero muchos mueren como fotocopia. Estas palabras nos desafían a vivir nuestras vidas auténticamente, aceptar nuestra singularidad y utilizar los dones que Dios nos ha dado para marcar la diferencia en el mundo. Charles ha demostrado que la edad no es una barrera cuando se trata de vivir una vida de fe y servicio. Ahora bien, debemos recordar que la historia de Carlo Acutis es también una invitación a redescubrir la belleza y el poder de la Eucaristía. Tomemos unos segundos juntos, pidamos su ayuda e intercesión en los comentarios, concluyendo con un amén. La vida de Carlo Acutis es la prueba viva de que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, sino que es una llamada dirigida a cada uno de nosotros. No importa cuán jóvenes o viejos, sanos o enfermos, todos podemos tener un impacto duradero en el mundo si vivimos con fe, coraje y amor. Mientras reflexionamos sobre su historia, preguntémonos cómo podemos seguir sus pasos y convertirnos en santos en nuestra vida diaria. Que la memoria de Carlo Acutis sea un momento de gracia y de renovación para la iglesia y para el mundo entero. Antes de despedirnos, hay algo aterrador que está generando pánico en la iglesia y en el Vaticano. ¿Ha revelado finalmente el Papa Francisco la verdad sobre el tercer secreto de Fátima? Haz clic en el vídeo en pantalla para aprenderlo todo. Recuerde comentar con amén debajo de este vídeo y hacer una petición de intercesión a Carlo Acutis. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Hola.